Bueno, continuo la campaña del Batestorm y voy a hacer la siguiente misión de campaña. Está a punto de liberarse la batalla de Compiagne. Como se pronuncia. Vale, pues directamente me voy a encestar. ¿Esto? Espero escuchar cosas grandes de él. Vale. Vale, pues tengo que captar cuatro vasos y defender esto. ¡No, no! A la ley de la ley, no hay una oportunidad de victoria. Soy la señora de Orleo. Tengo un plato para todos los que me ponen la confianza. Tengo que ir a más rápido para destruir este enemigo. ¡Ah! No hay necesidad. Te rechazo de que estemos con ella. Vale. Pues aquí está la primera fortaleza que voy a tomar. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, parece que hay algo más grande a la base. He bajado todos los puntos de defensa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno!